Pongo Esto te dejan re loco amigo Bueno Acá se armó la podria amigo A ver Como puta se abre esto A ver acá Potente núcleo Procesamiento y diseño desconocido Fuente cercana Al pelo andan las bisagras Bueno en este lugar supuestamente que no se podía entrar Supuestamente Bajar por el rappel Ave María No tengo espacio amigo No tengo espacio Para nada Para donde voy a barba Se abre bajar La luz Parece que todo este sitio es parte de una máquina enorme Pero quien la creo Es un viaje todo Esa cosa parece una tubería triangular ¿Para qué sirve? Ojo Bicho A ver que nivel Me asusté boludo Esas cosas se están moviendo componentes ¿Pero adónde? Acá hay un vigía A ver si mira para acá No mira che No mira ninguno para acá Tendremos que ir Toma Bien Venimos joya Venimos joya Para ahora Será para este lado Sería para acá No sé si sería para acá Explora el caldero No sé qué hice Un puente Bien Recarga el saboteador Hongo Esto te dejan re loco amigo ¿Para acá? No Para acá Parece que esas máquinas voladoras mueven los componentes Quizá me lleven a alguna parte Tengo que seguir investigando ¿No? Qué lástima que me vine cargado Boludo Sí, pero ahí Acá ¿Qué onda? ¿Por acá? No ¿Y ahora para dónde voy? De acá vengo ¿Por acá vengo? ¿Para dónde voy ahora? A ver Rayo magnético de transporte Toma Toma Me enganché ¿Cómo se ibas a prender? Podría lamentar eso Así que es cierto Las máquinas se construyen Pero puede Y quiero Qué viajes Qué viajes Amigo Qué viajes ¿A dónde me estás llevando? Por favor Esta máquina no puede llevarme más lejos Está pero hasta acá me trajo Hasta acá me trajo Hasta acá me trajo Tengo que agarrarme de una Tengo que agarrarme de una y pasar para este lado No Para acá no me va a pasar Para acá no me pasa Muy bien Tenemos que ir Para acá A los vigilantes Tenía una atrás Tenía una atrás Toma 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 Está venimos bien Venimos bien No sé si estoy yendo bien No sé si estoy yendo bien Toma Volved al muestro Pará porque te has armado Toma 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 Si me caigo Ahora que voy a hacer Lechas Y voy a poner la higna Vení, 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 vení Ya estamos otra vez Toma 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 Viene un salameto ¡No, hijo de puta! ¿Dónde está? ¿Qué se hizo? ¿Qué se hicieron? Allá está Lo hace a la línea Y con la línea voy a atacar a este ¡Vamos! 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 ¡Vámonos! 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 ¡No! Cura,cura Está la luna pero no termina de morir, boludo. ¿Me quedé sin munición? Abre la M y selecciona un asentamiento, una hoguera para viajar allí. Necesitas un paquete de viaje rápido por trayecto. Tengo que subir allá arriba. Tengo que subir allá arriba. ¿Cómo subo allá arriba, boludo? ¿Cómo subo? Por acá. Listo. Acá enchufamos. Venimos buenas. Venimos buenas. Damos todas las plantitas que podamos. ¿Y ahora? Estoy de ir hasta allá arriba. Qué viajo, boludo. Sube, sube. Bien. Otro cuchuflo para enchufar. Saliré al puente. ¿Cómo sabe? ¿Y acá qué? Para bajar por el rappel. ¿Esto qué es? No, no era para acá me parece. ¿O sí? Sí, 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 es para acá. ¿Es para acá o no es para acá? No. No es por acá. ¿Para dónde? ¿Para acá? ¿Para acá? Pronto, señor, no es para acá. ¿Eso qué debe? Mosquito, eh. A ver. Máquina 18. Máquina liada. Le pego. Recibo sentencias que salen de todas partes. ¿Y para dónde voy? Y se sabotea el núcleo. ¿Bajo? Sí, bajar por el rappel. Y los otros ni lo han notado. ¿Cómo? Para, 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 para. Pero, ¿y qué te van a hacer, boludo? Torre de transmisión. Subir a la torre esta, a ver. Vamos a sabotear la torre. Capaz hay que subir y sabotearla. Empezaron a bajar. Bueno. Acá se armó la podería, amigo. Acá se armó la podería. Acá se armó la podería. Para, 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 para. Voy a matar a la ratita chica, esta. No, hijo de puta. No, 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 no. La empecé muy mal, eh. ¡No! La empecé muy mal. La empecé muy mal. No, no, muy mal, muy mal, muy mal. No, no, estoy jugando muy mal, amigo. La estoy jugando muy mal. Una menos. Una máquina menos. Bien. Parado. Una. Dos. Acá. Vamos, vámonos. Sí, yo no me... Vamos, vamos, vamos. No, me llevo a un puesto. ¿Cómo la puedo mandar, güero? ¡Qué hijo de puta! ¡Qué hijo de puta! ¡Qué hijo de puta! No seas rata, no seas rata. No seas rata. Vení, enganchate un poquito acá, boludo. Bien. Venimos bien, tranqui. No. ¡Qué hijo de puta! ¡Vámonos! ¡Vámonos, vámonos, vámonos, vámonos! ¡Vamos! ¡Vuela, vuela, vuela, vuela! ¡Eso! ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¡No, mira la boludez que hago, boludo! ¡Mira la boludez que hago, boludo! ¡Puta que te parió! ¡No, mira la boludez que hago, boludoz que hago, boludoz que hago, boludoz que hago, boludoz que hago. ¡No pasa nada, no pasa nada, vámonos! ¡Vamos! 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 ¡Vamos, barra! ¡Vamos, vamos, 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 vamos! ¡Bien, bien, 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 bien! ¡Uh! ¡Qué buena explosión! ¡Vine ahí! ¡Vamos, vamos, 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 vamos! ¡Vamos! ¡No te me quedes ahora, eh! ¡No te me quedes ahora, eh! ¡No te me quedes ahora, eh! ¡No te me quedes ahora! ¡No te me quedes ahora! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!